De otra manera, después en el capítulo 10, 11 y 12, continúa la idea, el 10 no es tan específico, 11 y 12 quizás arma más detalles. Pero, ¿por qué es tan importante? Acordémonos, Dios determina la historia, ¿ya? Dios es el que dice y se hace. Y eso es lo que hemos venido mostrando y enseñando, y de otra manera parece bien determinante, pero dentro de eso Dios considera también nuestra participación y nos invita por medio de su gracia a sumarnos a su historia. Y eso es lo que queremos también considerar en este momento. Y vamos a ver aquí algunos aspectos. A ver si pasamos a la siguiente, Tiago. ¿Está congelada? Para tener en mente esto que hemos hablado. Tenemos el pre-exilio de Israel, cuando Israel vivía en el tiempo de los reyes, o sea, los jueces, después los reyes. Y Mauricio nos contó la semana pasada que por esos 490 años en que la tierra no reposó, Dios finalmente, ¿qué es lo que hizo? Determinó 70 años de deportación. Y lo que viene al medio como exilio. Y luego tenemos el post-exilio, que es cuando Israel regresa. Ya ahí aparecen los profetas que comparten cada uno de estos momentos. ¿Y por qué es importante entender eso? Porque acuérdense que en el pre-exilio, Israel había recibido algo muy importante de parte de Dios, el pacto davídico. O sea, Dios había hecho un pacto con David en donde había dicho de que un rey gobernará de manera justa. Ya en que él iba a hacer un pacto con David que de su descendencia iba a nacer el Mesías. Entonces, cuando se produce el exilio, es como, oye, ¿y qué pasó con la promesa de Dios? Es como, Dios había prometido algo y ahora ya no hay reino, ya no hay rey. ¿Qué pasó? ¿Te fijas? Y ahí está Daniel Ezequiel. Y luego el post-exilio vuelve a Israel, pero vuelve obviamente con cabeza gacha a tratar de reconstruir, pero en un contexto completamente distinto. Luego ahí aparece la lucha de los macabeos, etc. Pero ya no eran reyes. Ahora, quiero hacer esta aclaración porque es interesante pensar lo que pasa, porque los discípulos cuando le preguntan al Señor, le dicen, oye, ¿cuándo restaurarás el reino? ¿Cuándo se había perdido el reino? En el pre-exilio. ¿Te acuerdas? En el exilio, Nabucodonosor dejó a algunos, ¿no es cierto?, gobernadores, pero ya no había un linaje real. Ya no había una línea de realeza. Luego cuando vuelven en el post-exilio, Edras, Sorbabel, Nehemias, quienes vuelven también, vuelven con un ánimo muy agotado, tratan de volver a retomar la vida ahí en lo que es Jerusalén, y luego Israel, pero ya no es lo mismo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo restaurarás el reino? Y es sumamente importante entender eso. Y ahí como que el Señor les dice, bien, algo muy importante antes de poder restaurar el reino, ¿qué tengo que hacer? Y eso es lo que las 70 semanas de Daniel también nos ayudan a vislumbrar. Y eso es lo que vamos a esperar también a poder conocer. Así que tengamos en mente eso, ¿por qué? ¿Cuántas veces te ha pasado a ti que sabes que Dios ha prometido cosas, sabes que Dios es fiel, pero te levantas en tu día y no ves respuestas? ¿Te ha pasado o no? ¿Cuántas veces la situación en tu familia, en tu trabajo, en tu entorno, ha cambiado de tal manera que tú dices, Dios, ¿dónde estás? ¿Te ha pasado o no? Entonces lo que estamos viendo en el exilio es un poco esa situación. Y Daniel permaneció fiel. Y en el tiempo del exilio él dijo, bueno, no sé lo que está pasando, pero Dios está ejecutando su plan. Entonces, tengamos esa confianza, hermanos. A veces no sabemos lo que está pasando, pero Dios está ejecutando su plan. Lo he dicho en otras oportunidades. A veces no sabemos lo que pasa con nuestros hijos, pero sigamos orando por ellos. A veces no sabemos qué pasa, por qué nuestra relación matrimonial comienza ahí a tambalear. Sigamos orando por nuestro cónyuge, por nuestra esposa, esposa. Y lo más importante, aplicando los principios bíblicos a nuestra vida. Porque no es solamente saberlos de memoria, sino vivirlos. Lo que hemos dicho, vivir a Jesús. Vivir a Jesús. ¿Alguien saldabó? No. Bueno, la idea es que sea continuo. Continuo. Ok. Así que, vamos ahí a Daniel capítulo 9. Y vamos a leer un poco. Teniendo en mente que Daniel comienza a orar, ¿no es cierto? Dice, Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Con quién guarda Dios el pacto y la misericordia? Con los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora, no son dos requisitos. El primer requisito es amar a Dios. Guardar los mandamientos es consecuencia de amar a Dios. Ya, no es como, Señor no te amé, pero guarda los mandamientos. No, eso no funciona así. Yo amo a Dios y automáticamente en mi corazón se produce Él, también, guardar sus mandamientos. Ya, el ejemplo que siempre he puesto en el tema también de una relación de matrimonio. Cuando tú amas a tu esposa y tu esposa te pide algo, tú no le dices, oye, es que te crees porque me estoy mandando. Yo por amor a ella también lo hago. ¿Te fijas? Entonces, el obedecer al mandato que ella me da, a la petición que me da, es por amor. Y eso es lo mismo que pasa. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. Y cuando descubro quién realmente es Dios, descubro quién realmente soy yo. Y descubro cuán inmenso es su amor. ¿Alguien ha podido medir el amor de Dios? Ok, saltémonos al versículo 17 del capítulo 9. Ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. ¿Cómo? Por amor del Señor. Daniel está haciendo dos peticiones. Primero pide perdón, pero ese perdón tiene dos focos. ¿Cuáles son los focos? Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual has invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. ¿Te fijas? Mira nuestras desolaciones. ¿De quién está hablando? De Israel. Israel estaba en pleno exilio, dispersado. Entonces, primero es perdónanos como pueblo. Restaura a Israel. Y luego dice, y mira, perdón, sí, y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual has invocado tu nombre. ¿Y qué es lo otro que pide Daniel? Por Jerusalén. La ciudad santa, el monte de Sion. ¿Sabe cuántos años tiene Jerusalén? Más de 3.000 años. El otro día conversamos con alguien en familia. Entonces, oye, ¿hace cuánto tiempo que fundaron Chile? 200 años. Oh, ya. Más o menos, ¿no es cierto? Más o menos 200 años. Y ahí literalmente me acordé, ¿sabes qué? Jerusalén tiene más de 3.000 años. ¡Guau! Bueno, Dios ha tenido un plan con Jerusalén como ciudad santa. Y vamos retrocediendo la historia. ¿Dónde sucede un hecho categórico para que después Jerusalén también tenga una connotación especial? ¿Te acuerdas cuando Abraham es encomendado por Dios a sacrificar a su hijo? ¿A qué monte va él? Al monte Moria. Y en el monte Moria es lo que actualmente es Sion. En ese lugar. Entonces Dios ocupa ese lugar para decirle a Abraham, lo que tú ibas a hacer de sacrificar a tu hijo, yo lo voy a hacer. Muchos años después, por amor del pecador perdido. Tú no lo hagas, pero yo sí lo voy a hacer. Dios no quería la muerte de Isaac. Estaba probando la fe de Abraham, sí. Pero por un lado también quería demostrarle que no es la muerte de nuestros hijos, no es la muerte de un ser humano, el pecador, el que va a ayudarnos. Sino que lo que Dios provea, lo que nos va a ayudar. Así que es interesante considerar eso. Versículo 19. Oye, oh Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y vuelve a decir, sobre tu ciudad y sobre tu pueblo, hablando ahí de Israel. Entonces, ahí está la petición de Daniel, perdónanos, por favor, y restaura, ten misericordia. ¿En qué se basa Daniel? En que él había visto en Jeremías que se estaban cumpliendo los 70 años. De la deportación, del exilio. Entonces dijo, se están cumpliendo, Señor, buenísimo, ahora viene el tiempo, pero no podemos avanzar sin primero arreglar las cuentas. Señor, perdónanos. Cuando tú lees la palabra de Dios, Dios va a empezar a guiarte en cómo tener oraciones mucho mejores. Porque vas a entender también el corazón de Dios. Vas a entender la perspectiva de Dios. Y eso es importante también de considerarlo. Versículo 20. Aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de Dios. ¿Te fijas? Daniel vuelve nuevamente a hablar de Israel, su pueblo, a hablar de Jerusalén, el monte santo de Dios. Y él mismo se considera. Qué interesante. Confesando mi pecado. Daniel era un pecador empedernido, ¿no? Por lo que vemos, la verdad que era un hombre bien prudente. De hecho, se reconoce la prudencia de Daniel. Pero Daniel se involucra, y de una u otra manera lo que hace es como meter a todo Israel dentro del mismo. Y decir, Señor, aquí estamos nosotros, somos pecadores. Qué interesante. Es lo mismo que Jesús hace en la cruz, ¿no? Él va a la cruz y dice, Señor, aquí estoy yo, como humano, pagando por todos. Aún estaba hablando en oración, voy al versículo 21, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y antes de ir al tema, quiero también contar algo importante. En la medida que tú vas profundizando tu relación con Dios, me refiero, la lectura de la Biblia no es simplemente un devocional, Señor, ¿qué tengo que hacer hoy día? Haz el bien sin mirar a quien. O dicen. No. Sino que voy leyendo la palabra de Dios, lo que Dios quiere decirme. Se va haciendo una relación más profunda. Luego voy orando de manera mucho más inteligente. Y mucho más espiritual. ¿Y qué es lo que sucede acá? Daniel tiene una oración muy profunda con Dios. ¿Y Dios deja que Daniel termine su oración? Es la oración que Daniel no le pudo poner el amén final. Y mientras estaba orando, Dios dice, entendí. No es necesario que digas amén, porque ya conozco tu corazón. Y yo también he estado orando todo este tiempo. Te voy a contar lo que viene. Entonces, hermanos, no tengamos miedo de entregarnos más a Dios. No tengas miedo en tu vida de conectarte más con Dios, porque Dios entonces va a enseñarte su perspectiva. En este último tiempo, la verdad que lo he compartido con algunos, me he sentido mucho más empático con Noé. Porque cuando uno lee todas estas cosas, uno dice, mira lo que viene, mira lo que está pasando y lo que va a seguir sucediendo. Y siempre te dicen como en las películas, ¿no es cierto? Cuando están los superhéroes, tranquilo, todo va a estar bien. No, la Biblia te dice, tranquilo, todo va a estar peor. Señor, ¿cómo voy a estar tranquilo si todo va a estar peor? Porque aquellos que están conmigo, están en mi mano. Tranquilo. Pero las cosas van a estar peor. Entonces, tú dices, uy, pero Matías, yo quería venir a un culto donde saliera como contento y diciendo, esta semana va a subir más el dólar, va a haber inflación. No, no sé. No sé cuál va a ser lo que va a empeorar, pero no esperes del mundo cosas mejores. Porque el mundo ha prometido una y otra vez y siempre ha fallado. Y el que ama al mundo no ama al Padre. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Entonces, no nos aferremos al mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Estamos de pasantía. De hecho, lo he pensado durante todo este tiempo. ¿Cuántos esfuerzos se están haciendo con un montón de causas? Y todo, y va a pasar. Y la generación va a pasar. Y van a seguir pasando generaciones. ¿Y de qué va a servir todo esto? Y algunos salen con una frase muy linda. Esto lo hacemos por las futuras generaciones. Pero si las futuras generaciones son rebeldes, que igual que ustedes, van a decir, pucha, estos viejos dejaron la embarrada y van a hacer otra revolución. ¿De qué sirvió la... Porque hijos de ahora que arreglar en un momento, o que hicieron arreglar, ¿me sigues o no con la idea? Entonces, eso tampoco es tan real. Así que, ¿a qué voy? Cuando nosotros perdemos nuestra perspectiva de Dios y su plan, y nos olvidamos de conectarnos con Él, Él nos va a ir revelando cosas mucho más profundas y mejores para nuestra vida diaria. Y por eso les decía, me siento como Noé. Noé, ¿qué es lo que estaba diciendo? Va a venir un diluvio. Y todos... Noé, ¿cómo viene tanta agua si es que está todo en calma, todo en paz? Les digo, ¿cómo? Va a llover. ¿Qué es llover? Yo creo que estaban ahí, ¿no es cierto? CNN. Hay un hombre, Noé, que ha inventado un nuevo verbo, llover. Se supone que el agua va a caer del cielo a la tierra. ¿El día en que empezó a llover? ¿Cuál le había sido la cara de muchos? Bueno, muchos dicen que fueron desesperados a tocar la puerta de Noé. La verdad que dice que había odio y maldad en la tierra de tal manera que yo siento que muchos de ellos igual siguieron en su corazón revelados contra todo lo que estaba pasando. Diciendo, Él piensa que tiene la razón, pero nosotros somos los que tenemos la razón. Hoy día muchas veces vemos situaciones tan raras y por eso digo, me siento como Noé, porque estamos diciendo algo que pareciera que no es verdad. Pero cuando tú empiezas a irte en la perspectiva de Dios y conectarte más con Dios, empiezas a darte cuenta que todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo. La pregunta, ¿en dónde estás tú? ¿En dónde estás tú? ¿Estás jugando con juegos de niños y mediocridad ahí en el mundo? No, pastor, es que sabes que lo mejor son las carretas del fin de semana. No, lo mejor es que vamos a levantar una gran constitución para Chile. No, es que tenemos que salir y quemar ahí unas micros para que entienda el gobierno y el presidente. ¿En dónde estás luchando? ¿En dónde estás invirtiendo tu fuerza, tu energía? ¿En dónde estás invirtiendo tu vida? Y quiero decir algo con mucha responsabilidad. Muchos han legado y se han mostrado también hacia afuera. Hechos que han pasado acá en Chile y está el tema de lo que se llaman las represiones y las luchas, etc. Y hemos sabido que también han habido muertos durante todas estas manifestaciones. Pregunta, ¿aquellas personas que murieron, de qué les va a servir todo lo que se logró? Yo sé que lo que estoy diciendo es fuerte, pero muchos toman las muertes de ellos y dicen, estamos luchando por ellos. No están luchando por ellos, porque ellos ya no están acá. Ellos ya pasaron a la eternidad. Y eso lo olvidan. Toman simplemente, y lo digo con mucha responsabilidad, pero toman simplemente el nombre para seguir con... Pero, ellos ya pasaron. Entonces, cuando perdemos la perspectiva de la vida y de la eternidad, perdemos también la perspectiva de una vida guiada por Dios, que es la que permanece para siempre. Por eso, lo que Dios comienza a revelar acá, y quería terminar con esa idea, cuando te conectas con Dios, Dios te va a revelar cosas más profundas. Cuando te conectas con Dios, Dios va a abrir este maravilloso libro y se va a revelar a ti mismo por medio de esta palabra. Este libro contiene, no, es la palabra de Dios. Hay una diferencia, no contiene, es la palabra de Dios. Y cuando tú vas leyendo la palabra de Dios con un espíritu de búsqueda, como Daniel buscó al Señor, Dios se va a ir revelando. Porque el que busca al Señor, lo va a encontrar. Buscadme y viviréis, dice el libro de Isaías. Ok, vamos a estos versículos. Gabriel le dice, te voy a dar sabiduría y entendimiento. Versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. ¡Guau! ¡Qué lindo! Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí, acuérdate, Gabriel está dando entendimiento y sabiduría. ¿Qué es lo que dice el libro de Santiago? Cualquiera que le falte sabiduría, pídanla a Dios y Dios la dará abundantemente. Así que Gabriel le dice, tú estuviste orando y al principio de tus ruegos fue dada la orden. ¡Guau! Uno de repente dice, Dios, te estás demorando. No, Dios nunca llega tarde. Él tiene el oportuno socorro, dice el libro de Hebreos. Por lo tanto, Él siempre escucha. A veces dice sí, a veces dice no, y a veces dice espera. Pero Dios siempre tiene una respuesta para aquel que le busca de corazón. Y dice, y yo he venido para enseñártela. Versículo 24. Y aquí aparece el gran título. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¡Guau! Da ganas de decir como Gabriel ven para acá y explícalo, ¿no es cierto? Ahora, Gabriel le revela acá algo muy particular a Daniel. Y aquí tenemos que empezar a ver, palabra por palabra y paso por paso, qué es lo que está diciendo acá. Setenta semanas están determinadas, ¿sobre quién? Pueblo. Sobre pueblo. Pero dice sobre tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. ¿Por qué estaba orando Daniel al principio? Por su pueblo. Entonces, ¿Dios le responde? Sí. Porque, ojo, aquí pareciera como que Daniel está hablando por perdón y por restauración y como que Dios llega y le empieza a hablar de otra cosa. Dios no es político. ¿Ya? Cuando Dios tú le preguntas algo, Él responde de acuerdo a eso. ¿Ya? Entonces, cuando Daniel le dice, Señor, restaura, perdónanos, pero necesitamos tu restauración, Dios le responde de acuerdo a lo que Daniel estaba pidiendo. Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Qué estaba hablando Daniel? Por el pueblo y por Jerusalén. Para terminar, la prevaricación, que es lo que está hablando ahí, ¿no es cierto?, de la inmundicia, del pecado. Y prevaricación sobre todo tiene que ver con el tema de dejar una autoridad. Eso es lo que hablo cuando se prevarica. Prevarica es cuando se hace abuso, perdón, no abuso. Ah, eh... Sí, se trata mal a una autoridad, pero hay otra palabra que está mal. Pero me entienden el concepto, ¿no es cierto? Es en contra de la autoridad. Entonces dice, está determinada sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación. ¿La prevaricación contra quién? Contra Dios. Contra Dios. ¿Es como corrupción? Bueno, podríamos decir que es como corrupción, pero es contra la autoridad, ¿ya? Voy a poner un... Y hablar mal de la autoridad. Exacto. Voy a poner un ejemplo. En nuestros días en Chile, ¿ha habido prevaricación? Sí. Muchísima. O sea, han... A ver, ¿han habido hechos de violencia? Sí. Pero ¿se han inventado noticias falsas en contra de los militares y carabineros? Sí. ¿Por qué? Porque ellos están en la autoridad. Sí. Eso es prevaricación. ¿Te fijas? Entonces, por eso, cuando una persona está en la autoridad, tiene una responsabilidad, ¿ya? Yo como padre estoy en la autoridad sobre mis hijos. Y si yo abuso de mi autoridad como padre, voy a ser sancionado. Pero si mis hijos van en contra de mi autoridad, están prevaricando. Cuando tú... Ese es el punto. ¿Lo fijas? Ok. Después dice, y poner fin al pecado. Y expiar la iniquidad para atraer la justicia perjudable y sellar la visión. Y ahí está la pregunta. Según el versículo 24, ¿cuál es o los propósitos de decretar las 70 semanas? ¿Me encontraste o no? Sí. O sea, yo digo una pista que yo creo que fue muy fácil. ¿Cuántos propósitos hay de las 70 semanas? Seis. Seis. ¿Cuáles son? Terminar la prevaricación. Terminar la prevaricación. Fin al pecado. Fin al pecado. Expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad. Dar la justicia perdurable. Justicia perdurable. Sellar la visión y la profecía. Perfecto. Sellar la visión y... Y el santo de los santos. Perfecto. ¿Por qué digo esto? Porque este versículo marca un hecho muy, muy práctico para poder entender esta profecía. Porque hay muchos que toman esta profecía y dicen que esta profecía ya se cumplió. Partió desde que Ciro dio el orden, ¿no es cierto? Como dice ahí en Estras capítulo 1, se da la orden para restaurar el templo. Y de ahí comienzan a cumplirse las 62 semanas. Luego las 7 semanas que faltaban, esa es la vida del Señor Jesús. Y luego en el año 70 se cumplen las últimas 7 semanas. Por lo tanto ya se cumplió. Pero pregunta, ¿cuál es el propósito? Aquí dice. Eliminar la prevaricación. Poner fin al pecado. Vamos. ¿Se ha eliminado la prevaricación? No. ¿Todo el mundo honra a Dios? No. No. ¿Se terminó el pecado? No. ¿Se expió la iniquidad? No. ¿La corrupción? No. ¿Hay justicia perdurable? No. ¿Se selló la visión en la profecía? No. ¿Y se ha ungido al santo de los santos? No. No. ¿Se ha cumplido la profecía? No. No. Hay una parte que sí. Sí. Pero no en la totalidad de la profecía. Y por eso entonces la profecía no podemos decir que ya está cumplida. Porque los hechos por los cuales se dijo no están dados. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Y se volverá a edificar la plaza y el muro. Acompáñame a Edras capítulo 1. Edras capítulo 1. Mira, yo sé que todo esto de repente parece así como harto número y todo. Pero lo que quiero que también te lleves como idea esta mañana a tu casa y esta semana y te pongas contento. La Biblia tiene cuatro elementos puntuales. Primero, habla de historia. Historia real y comprobable. Segundo, la Biblia habla de enseñanzas morales. Prácticas para nuestra vida. Tercero, la Biblia habla de profecía y de cumplimiento de profecía. Cuando tú ves esto, te das cuenta que este libro no miente. Este libro no tiene equivocaciones. Y lo que estamos viendo ahora, estamos haciendo un ejercicio para darnos cuenta de que la Biblia no ha fallado. Y con eso me atrevo a decir plenamente, no vas a fallar. Mira lo que dice en el capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Acuérdate, Jeremías escribió mucho antes que Daniel. Despertó Jehová el espíritu de Ciro. ¿Quién despertó a Ciro? Dios. Por eso, Dios cumple su historia. Dios mueve las cosas. Rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino diciendo. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los dominios de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Por qué había orado Daniel? Por Jerusalén. ¿Y qué está haciendo Ciro? Dado el decreto para el que va a ir. Respondiéndonos, ¿cierto? Mira, yo no sé si, voy a poner un ejemplo práctico. Yo no sé si es verdad la historia. Algunos han dicho que no. Pero se cuenta que Fidel, cuando vivía, llegaba a los colegios y él le hacía dudar a los chicos acerca de Dios. Le decían, chicos, ¿ustedes creen en Dios? Y los niños de la escuela decían, sí, creemos en Dios. Bueno, pídele a Dios un helado. Y todos rezaban y lloraban y decían, Dios, damos un helado. Y él se quedaba esperando, daba vueltas. ¿Alguien tiene un helado? ¿Alguien ha recibido un helado? No. ¿Dios ha respondido? No. Bueno, pídele al tío Fidel un helado. ¿Tío Fidel nos das un helado? O sí, claro. Y hacía entrar una fuente ahí con hartos helados y se los repartía. Entonces decían, bueno, ¿quién es capaz de responder? Bueno, se cuenta que tiempo después los niños empezaron a dar esa cuenta y decían, bueno, Dios usó a Fidel para responder la oración que yo hice. Ok, eso es lo mismo que pasa acá. Dios usa a Ciro para responder la oración que Daniel hizo. ¿Te fijas? Si no, muchas veces vamos a estar como el hombre que estaba ahogándose. Señor, me estoy ahogando. Sálgame. Y apareció un gallo en bote, ¿no es cierto? Y le dijo, un tipo en bote, oye, le quiero salvar, se está ahogando. No, no, espera, ya lo ahogé a Dios. Después apareció un helicóptero, después apareció un buque, y al final el hombre ya no podía más. Y cuando llegó al cielo, miró a Dios y dijo, Dios, te ahogé todas estas veces y no me respondiste. Y Dios le dijo, te ahogé un bote, te ahogé un helicóptero, te ahogé un buque. Por eso, en la medida que nosotros vamos entrando a la historia de Dios, vamos entendiendo. Por eso, hermanos, no se preocupen, lo que está sucediendo es parte también de la historia de Dios. Y cuando vamos entendiendo eso, empezamos a no desesperarnos tanto, sino darnos cuenta que Dios está haciendo su historia. Cumpliendo su historia, perdón. No haciendo, Dios no hace, Dios cumple la historia. Ok, así que, ¿queda claro? ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén? ¿Cuál fue la orden? La que dio Ciro, que se edifique casa en Jerusalén. ¿Se responde la oración de Daniel? Se responde. Habrá siete semanas, y luego, sesenta y dos semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vamos a pasar a la siguiente diapos, que nos va a ayudar a entender un poco este esquema. Ah, ahí estamos en la advertencia. Purificación, esperanza. Aquí está. Ciro pregona la reconstrucción del templo. Ok, entonces ahí nos encontramos con siete semanas, ya, que fueron más o menos cuarenta y nueve años. Cuando hablamos siete semanas de años, la otra vez nos habían explicado, en Levítico, capítulo veinticinco, ahí aparece también explicado, ya, el concepto. Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve años. Ya, cuando se habla siete semanas de años, no son siete semanas de días. Ya, y entonces, pero eso ustedes también lo están diciendo como para acomodar la profecía y para... No. Voy a hacer un par de sesenta de seguida allí. Mira, vamos al capítulo diez de Daniel. Y el versículo... Dos. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacios de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con un cuento hasta que se cumplieron las tres semanas. ¿Por qué sabemos que esas semanas son diferentes a las semanas de año? Porque no comió. Porque él... Muy bien. Ahí está. ¿Por qué no comió? Porque en tres años se hubiera muerto. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, por eso, ahí está la interpretación literal. Vemos por la palabra que muestra ahí. Semanas de año tiene que ver con años. Pero acá semanas tiene que ver con días. Así que ahí está el contexto para que... Hoy no, pero que lo están acomodando. No, no estamos acomodando. Estamos entendiendo lo que Dios dejó escrito. Ok, siete semanas. Luego, habla de que viene el pueblo de Israel, vuelve del exilio, ya, y comienza la edificación. Y lo que decía el versículo, para restaurar la plaza y el muro en tiempos angustosos. ¿Te acuerdas de Nehemias que construyó? Bueno, y ahí se juntan las sesenta y dos semanas. Siete más sesenta y dos, ¿cuánto es? Siete más sesenta y dos, ¿no es cierto? Son sesenta y nueve. Y cuarenta y nueve más cuatro treinta y cuatro, ahí es más complicado. Pero estamos hablando ahí ya en la proporción de años, ¿ya? ¿Ochenta y cuatro? ¿Ochenta y tres? ¿Ochenta y tres? Ok. ¿Cuántas semanas fueron dadas determinadas? Acuérdate, Dios determina. ¿Cuántas semanas? ¿Cuántas semanas hay ahí? Falta una. Falta una. ¿Dónde está? Se perdió en el camino con Chile Express. No. Mira, versículo veintiséis. Y después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, llegamos ahí a la muerte de Cristo. Y ahí se supone que viene la semana número siete. Pero, ¿han pasado siete años desde que Cristo vino hasta ahora? Sí. No, pero han pasado siete semanas de año, ¿o no? No. ¿Cuántos años han pasado desde que Cristo vino hasta ahora? ¿Dos mil? ¿Dos mil? O sea, nos sigue faltando una semana, ¿o no? La pregunta es, las setenta semanas, ¿sobre quién fueron determinadas? Sobre Israel y sobre la Santa Ciudad. Israel. Perdón, ¿la iglesia es Israel? No. La iglesia, ¿tiene algo que ver con Jerusalén como la Ciudad Santa, en esencia? No. Entonces, nos falta una semana. Claro. ¿Dónde está esa semana? Esa es la que se tiene que cumplir. Leamos el veintiséis para que entendamos. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y aquí, ¿no es cierto? Habla. ¿Dónde está Daniel? Veintiséis. Nueve veintiséis. Ah, nueve veintiséis. Sí, Daniel nueve veintiséis. Perdón, me fui muy rápido. Entonces, tenemos acá sesenta y dos semanas. Después de las sesenta y dos semanas, ¿qué iba a pasar? Veintiséis. Dice, se quitará la vida al Mesías, más no por sí. La versión Reina Valera trató de hacer una traducción, pero no se entiende mucho. Porque cuando tú lees, se quitará la vida, más no por sí, ¿qué es lo que entiendes? Que no se suicidó, ¿no es cierto? Pero tiene sentido eso, ¿no? No. Bueno, la versión de las Américas lo explica mejor. Voy a leerlo, dice así. Después de las sesenta y dos semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. ¿Y el pueblo del príncipe que ha de venir? Y esa es la explicación más clara de la traducción del original. No tendrá nada. No tendrá nada de qué. Porque cuando habla del príncipe, del Mesías príncipe, ¿de quién está hablando? De Cristo. Cristo. ¿No es cierto? Y esas sesenta y dos semanas, ¿cuándo se termina? Cuando Cristo entra sentado en el pollino a Jerusalén. Lo que se llama la traducción. Y donde todos gritan, Osana. ¿Qué significa Osana? Sálvanos, Señor. Fíjate lo que están diciendo. Sálvanos, Señor. Se está cumpliendo la profecía sobre Israel y sobre la Santa Ciudad. Y ellos están diciendo, sálvanos, Señor. Osana. Pero ese mismo pueblo que grita, sálvanos, Señor. Al día siguiente, ¿qué es lo que están gritando? Crucificarle. Crucificarle. Ahí está la voz del pueblo. Un día grita, Osana. Y el otro día grita, crucificale. Pero Dios, ¿qué es lo que determinó? Setenta semanas. Nos falta una. Bueno, el Mesías príncipe muere. Y es interesante. Mesías príncipe, acá hay una acotación muy personal mía. ¿Por qué no le se llama al Mesías rey? Porque es Cristo. ¿Pero por qué en ese momento no se le llama al Mesías rey, sino al Mesías príncipe? Porque el rey va a ser con nosotros. No se le ha dado el reino. No se le ha dado el reino. Y acuérdate. Y el santo sea ungido. Ok. No quiero dar tanto así como misterio. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice acá? Morirá el Mesías y no tendrá nada. ¿No tendrá nada de qué? El versículo 24. Terminar la previa dedicación, poner fin al pecado, expirar la iniquidad, justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ser ungido. Cuando Cristo murió, ¿obtuvo algo de esas seis cosas? Ahí está. Murió sin tener nada, por lo cual la profecía fue dada. ¿Se entiende, no? Quintanilla Pérez murió de asesinato. Bueno, ya. Ok. Una interrupción ahí dentro de la muerte del Mesías príncipe. Y ahora no sé quién murió de asesinato. Vamos al versículo 26. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad. Ese príncipe que ha de venir no es el mismo que el Mesías príncipe. Ahí está hablando de otra persona. ¿Y qué es lo que va a hacer? Destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y ahí sí está hablando del año 70 después de Cristo. Ahí está hablando de ese momento en donde se devasta la ciudad. Y Jerusalén quedó desolada. Hasta 1948. Bueno, pero ya. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar. Y aquí viene algo muy interesante. Por otra semana confirmará el pacto. ¿Cuántas semanas nos faltan? Una. ¿Qué está hablando el versículo 27? De la otra semana. De la otra semana que falta. Y ahí está diciendo. ¿Quién va a confirmar? El príncipe que ha de venir. Confirmará el pacto con muchos. ¿Muchos de quién? ¿De la tierra o de Israel? No de Israel. Porque la profecía es para Israel y su pueblo. Entonces, muchos de Israel, ¿qué es lo que van a hacer? Van a confirmar el pacto. Y van a hacer una alianza con este príncipe que ha de venir. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, el príncipe que ha de venir traicionará el pacto. Por eso, ¿ese príncipe puede ser el Mesías? No. Porque los pactos de Dios son permanentes. Dios no traiciona sus pactos. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y por eso digo, el 27 es un resumen de Mateo 24. Porque cuando tú lees Mateo 24, se amplía. Y cuando tú lees Apocalipsis, queda mucho más clara la película. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Falta una semana de año. Y esa semana de año es la que estamos esperando. Porque la profecía fue dada para Israel. Pero Israel tiene participación en la actualidad en el plan de Dios. Es la iglesia la que está en este momento vigente en el plan de Dios. Israel ha sido puesto a un lado. Está en un stand-by de plan en este momento. ¿Pero Dios se ha olvidado de Israel? No. ¿Dios se ha echado a Israel? No. Por eso, esa semana se tiene que cumplir. ¿Cuándo? Y ahí comienza la otra parte. ¿Es la gran tribulación? ¿El tiempo rapto? Cristo viene antes. Bueno, y ahí viene esa parte. Pero quiero quedarme en lo que la profecía enseña para que entendamos el plazo que Dios ha determinado. ¿Falta que se cumpla una semana? Sí. ¿Y esa semana cuántos años van a ser? Siete. Siete. Porque es una semana de año. Por lo tanto, son siete años. Y cuando tú vas viendo el tema de los días determinados en Apocalipsis y en Daniel, siempre se habla de los siete años y de los tres años y medio y de los tres años y medio. ¿Qué pasa después de tres años y medio? Se rompe el pacto. ¿De quién? Del príncipe que era de venir con Israel. El pacto no lo va a hacer el príncipe que era de venir con la iglesia. Lo va a hacer con Israel porque él le va a decir, hey, vuelvan a hacer sacrificios. Y tú dices, hey, aleluya, aquí está. Y van a adorarlo a él casi como Dios. Y van a decir, aquí está. Y me decían que esperábamos. Pero no es él. Es Cristo. Y ahí se cumple lo que después dicen Zacarías. Y verán al que traspasaron. Venir. Wow. Bueno. Por eso esa semana es súper intensa. Y ahí podemos quedarnos toda la tarde. No sé si tienen tiempo de almorzar o no. Pero ya entrar en esa semana es entrar en toda otra historia de lo que va a venir. Pero lo que quiero quedarme es en lo siguiente. ¿Por qué después de la muerte de Cristo se produce ese paréntesis? Y algunos podrían decir, ¿sabes qué? Igual estás acomodado a ti. O sea, igual estás acomodando porque aquí no dice ninguna parte de Dios. Y voy a hacer un paréntesis y va a aparecer la iglesia. El Señor Jesús hizo ese paréntesis. No nosotros. Acompáñame en Zacarías 61. Por eso quiero que la Biblia vaya guiando. No nosotros. Porque a veces nosotros leemos un versículo y nos estamos pensando y le vamos poniendo ideas nuestras. No. La idea es que la Biblia nos vaya guiando. A lo que el Señor ha determinado. Y como hemos dicho en esta serie. Dios determina. Y seguía 61. Creo que cuando leamos esta porción, imagínense a un joven judío en una sinagoga. Rodeado de un montón de rabinos y otros que están escuchando. En una tarde de un Shabbat. Y este joven toma los rollos de Isaías y comienza a leer esto. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A aventar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. A los presos. Apertura de la cárcel. Y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el día de venganza del Dios nuestro. Y a consolar todos los enlutados. Y a ordenar. Yo seguí leyendo la profecía. Pero el joven, ¿saben dónde terminó leyendo? Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El joven tomó el rollo. Lo dejó a un lado. Y dijo, esta profecía se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y se sentó. ¿Saben de quién estoy hablando, no? Lucas. No lees mano a la carne. Lucas capítulo 3. Perdón. 4. Lucas 4. Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro. Halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. Para dar buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Y él, enrollando el libro. Lo dio al ministro. Y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían. ¿No es este el hijo de José? Y ahí sigue la historia. ¿Dónde terminó Jesús leyendo la profecía de Isaías? ¿Por qué no terminó el versículo 2? Leyó solamente la primera parte. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí terminó. Y después dice. Y el día de la venganza de Dios nuestro. Esa parte es parte que se cumpla. Jesús hizo un paréntesis. Si Jesús hizo un paréntesis en esa profecía. Nos da plena autoridad para saber que el paréntesis que estamos viviendo ahora. Fue dicho por el Señor. Porque ahora es el año agradable del Señor. Muchos han dicho que este es el tiempo de la gracia. La gracia ha existido siempre para el ser humano. Este es el tiempo de la iglesia. La iglesia no ha existido siempre. La iglesia la fundó Cristo. Y cuando Cristo vuelva. La va a tomar. Entonces hoy día lo que estamos viviendo es el año agradable. Y quiero terminar con esto. Hermanos. Cristo es el Rey de Gloria que va a volver. El Príncipe Mesías. Que entró en un pollino. Y que le dijeron. Sálvanos Señor. Y él va a responder esa oración. Sálvanos. Él va a salvar. Porque Jesús significa salvador. Yeshua significa salvador. Y por eso él dice. El Espíritu está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. Y a publicar libertad a los cautivos. ¿Ha hecho eso el Señor o no? Sí. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os... Amén. Luego dice. A vendar a los quebrantados de corazón. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré... ¿O no, Pato? Después dice. Y a los presos apertura de la cárcel. El que es esclavo del pecado. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Si el Hijo no os libertare, entonces no seréis verdaderamente libres. Y luego, ¿qué es lo que dice? Y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí estamos nosotros. En ese año de gracia. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Donde el ser humano puede volverse a Dios. Y ser parte de la iglesia. Para que cuando se vuelva a cumplir la semana que falta. Tú ya estés en las manos de aquel que nadie te puede arrebatar. Porque Él dijo. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y estarán en mi mano. Y nadie las arrebatará de allí. Él es el buen pastor. Y me encanta eso. Venía pensando hoy día en la mañana. Jesús es el cordero que aparece inmolado en Apocalipsis capítulo 5. Lo leímos en la mañana. Él como cordero fue inmolado. Y Juan el Bautista dijo. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿qué es lo que sucede después? Jesús nos toma a nosotros y nos llama a su redil. ¿Y qué es lo que somos nosotros? ¿Ovejas? Ovejas. ¿Quién en la historia humana ha vencido con un ejército de ovejas? Solamente Cristo. Hay otros que están levantando lobos. Hay otros que están levantando revoluciones. Hay otros que están levantando poderes económicos. Capitalismo del más duro que oprima al ser humano y dominando todas las cosas. Hay otros que están construyendo bombas molotov. Otros que están construyendo bombas nucleares. Pero todo eso no se compara con el ejército de ovejas invencible que el Señor levantó. Porque Él vino a libertar a los oprimidos, a los cautivos. Este es el año agradable del Señor. ¡Guau! ¡Guau! Hermanos, anímate, llénate de gozo, ponte contento, alégrate, disfruta, canta al Señor. Porque viene la semana que falta para Israel, pero nosotros estamos en el año agradable de nuestro Dios. Así que alegrémonos de que estamos, y como dijo el Señor, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Porque aquellos que somos parte de la iglesia, somos más que bienaventurados por medio de Cristo Jesús. Así que lo que el Señor le dio a Daniel es maravilloso, porque nos ayuda a entender la perspectiva de la historia y darnos una plena esperanza de saber a quién pertenecemos. Oh Señor, gracias por esta enseñanza. ¡Qué hermoso, Señor, en medio de tiempos tan convulsionados, Señor, tiempos en que la historia ha cambiado tanto, Tú nos muestras algo tan maravilloso, que Tú determinaste para Tu pueblo 70 semanas, para Tu ciudad, la Santa Ciudad, 70 semanas. Pero han pasado 69 y están muy claras, y se han cumplido. Pero hay una que falta, Señor. Y ahora hiciste un paréntesis, y nos incluiste, como dice Romanos, el olivo, el olivo original fue abierto para que una rama silvestre fuera injertada. Y ahí estamos nosotros, la iglesia. Oh Señor, gracias. Gracias, porque Tú dijiste, tengo otras ovejas que tienen que venir a redir. Gracias, porque muchas veces mostraste que vendrán de otros lugares a adorar a aquel verdadero Rey. Oh Señor, gracias. Pero sobre todo, gracias, porque Tú predicaste las buenas nuevas, aquellos que estábamos abatidos. Señor, vendaste los corazones quebrantados. Aquellos que estábamos oprimidos por el pecado, nos libertaste del pecado, Señor. Oh Dios, cuánta amargura, cuánta mentira, cuánto odio, Señor. Cuánto alcoholismo, pornografía, drogadicción, brujería. Señor, cuánta bajeza había en nuestro corazón y Tú la quitaste. Y con Tu sangre nos limpiaste. Y nos hiciste de nuevo y nos regeneraste. Oh Señor, bendito seas por siempre. Gracias por eso. Señor, que ese sentir en nuestros corazones nos ayude a enfrentar esta semana con alegría. Sabiendo que el control está en Tus manos. No está en lo que digan los demás, sino que está en Tus manos. Y Señor, cuánto queremos que otros también alcancen esta paz que viene de Ti. Porque Tú lo dijiste, que solamente Tú ibas a dar verdadera paz. Y eso lo estamos experimentando en nuestros corazones, Señor. Oh Dios, gracias por esta enseñanza. Gracias por abrirnos el entendimiento. Y gracias porque pronto vas a volver. Y queremos decirlo. Señor, ven pronto porque este mundo no es nuestro hogar, Señor. Y cuando vengas, vas a restaurar, como decía ahí, esas seis cosas que faltan. Y vas a quitar el pecado por fin para siempre. Y vas a poner una justicia perdurable, Señor. Oh Dios bendito, gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.